Música Dentro de nuestro proyecto educativo institucional tenemos como una de las actividades fundamentales la integración con la comunidad educativa entre ellas pues que abarque todas las sedes tenemos el festival de danzas instalado desde hace ya 13 años este es nuestro treceavo festival de danzas aquí logramos integrar la comunidad y transversalizar todas las áreas del conocimiento Música Es ya una tradición de la institución y nosotros lo hacemos con la intención de rescatar y de visibilizar porque en ocasiones dejamos de ver esas manifestaciones culturales de nuestro país de nuestro folklore, entonces nuestra intención es rescatar, es visibilizar y nosotros trabajamos con los estudiantes durante el periodo que se realiza el festival todos los temas que tienen que ver con el folklore El nombre Coindia es Apocope de Cundiamba término que tiene relación con la voz antillana Cumbancha que en Cuba significa jolborico o parranda y deriva de la voz africana Cumbancha Es una danza de las regiones montañosas de la región andina donde se representan las celebraciones de nuestras veredas y sus lomerías Música Siempre es muy similar, los estudiantes inicialmente tú les dices, bueno tú bailas, tú bailas, tú bailas Ellos se sienten muy nerviosos, se sienten muy intimidados y siempre es el mismo proceso Mientras se van montando las danzas hay pues todo tipo de situaciones hasta que una o dos semanas antes del festival ellos están ya totalmente aferrados al festival Por una parte porque nos integramos más con los compañeros, aprendemos más de la cultura y cambiamos mucho más de ambiente y es muy importante pues porque tenemos la integración entre todos y más comunicación entre todos y podemos ver como los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a tener una buena convivencia y de parte de los profesores a dinamizar todos los procesos desde cada una de las áreas tanto desde el área de lenguaje hasta matemáticas, educación física por decir algunas y podemos ver como los estudiantes van desarrollando todas esas capacidades artísticas que son tan importantes en nuestro diario vivir